FUNDAMENTALMENTE LO QUE ESTAMOS TRATANDO DE HACER ES ESTAR EN LA MAYOR CANTIDAD DE ESTADOS POSIBLES VISORIANDO A LOS CHICOS, NOS ESTAMOS APOYANDO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EN SELECCIONES REGIONALES Y EN LINAFA PROPIAMENTE DICHO, LA REALIDAD ES QUE NOSOTRO EL BIOTIPO DE JUGADOR QUE NECESITAMOS ES JUGADOR QUE SEA TÉCNICAMENTE DOTADO, QUE TENGA EN EL ASPECTO CÍCLICO UNA MENTALIDAD DE SOBREPASAR TODOS LOS LÍMITES, DONDE PUEDA REACCIONAR ANTE UNA PERDA DE PELOTA O DONDE PUEDA SER UNA PERSONA QUE PUEDA TENER REBELDÍA ANTE LA ADVERSIDAD Y FÍSICAMENTE FUNDAMENTALMENTE NECESITAMOS EN DOS PUESTOS MÁS LÓGICO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA ALTURA, CON EL BIOTIPO DE JUGADOR QUE ES EN EL PUESTO BARQUERO Y CENTRALMARCADOR, DESPUÉS EN EL RESTO LO QUE BUSCAMOS SON JUGADORES ACORDE A LAS DIFERENTES SELECCIONES, PENSANDO SIEMPRE EN LA DIVERSIDAD DE SISTEMA DE JUEGO QUE SE PUEDEN LLEGAR A UTILIZAR, SOBRE TODO EN COSTAR RICA QUE HA SIDO MUY POSITIVO EL 5-3-2, DONDE HA SIDO MUY POSITIVO OTRO SISTEMA DE JUEGO Y QUE NO NOS BASAMOS MUCHO EN ESO, SI NOS BASAMOS EN LA HISTORIA DEL JUGADOR, SI NOS BASAMOS EN LA HISTORIA DEL PAÍS QUE FUNDAMENTALMENTE ES UN PAÍS RICO EN FUTOLISTAS, UN PAÍS QUE HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS 3 MUNDIALES, QUE HA TENIDO PARTICIPACIÓN DIRECTA, TENEMOS QUE SOBREPASAR TODOS LOS TORNEOS HAVIDOS Y PARA VER, NECESITAMOS LOS FOGEOS Y PARA ESO ES MUY IMPORTANTE PODER DESARROLLAR LOS MICROCICLOS DE TRABAJO CON TODAS LAS SELECCIONES Y A PARTIR DE AHÍ EMPEZAR A ENCONTRAR LOS JUGADORES ACORDE PARA DIFERENTES COMPETENCIAS QUE TENEMOS POR DELANTE. LA IDEA MÍA EN LO INMEDIATO ES TERMINAR DE ARMAR UN ÁREA DE SCOUTING CON UNA PERSONA QUE ESTÉ DEDICADA EXCLUSIVAMENTE 24 HORAS A ESO, QUE NO SOLAMENTE ESTÉ DEDICADA A LA ORGANIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA, SINO QUE TAMBIÉN ESTÉ DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A UNA BASE DE DATOS DE LA CUAL YO NO TENGO EN ESTO MOMENTO, NO RECIBÍ UNA BASE DE DATOS DE JUGADORES O DE JUGADORAS, POR LO TANTO EL TRABAJO EN PIEZA DE CERO Y ES A NIVEL UNIFOOT, A NIVEL LINAFA, A NIVEL LIASE Y A NIVEL UNAFOOT. ESO ES LO QUE TIENE QUE VER EN JUGADORAS Y JUGADORES QUE JUGAN EN CANCHA DE ONCE. DESPUÉS TAMBIÉN ESTUVE UNA SUPERVISACIÓN Y ESTUVE MIRANDO FÚTBOL DE SALÓN Y FÚTBOL PLAYA. PERO BUENO, BÁSICAMENTE LOS DEPORTES SON DIFERENTES, PERO BUSCAMOS EL TALENTO NATURAL QUE PUEDA CONTENER TODO LO QUE TE ACABO MENCIONAR Y QUE PUEDA PERTENECER A UNA SELECCIÓN EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS. A MÍ NO ME DA LO MISMO QUE UN JUGADOR O UNA JUGADORA PIERDA LA PELOTA Y NO LE IMPORTE. A MÍ ME INTERESA MUCHO EL CARÁCTER, ME INTERESA MUCHO LA REBELDÍA, ME INTERESA MUCHO QUE EL JUGADOR O LA JUGADORA NOS REPRESENTE DENTRO DE LA CANCHA Y SEPAN QUE CUANDO VOS PASAS AL JUEGO DE POSESIÓN, TODO ES MUCHO MÁS SENCILO PORQUE DEPENDE DE VOS MISMO, PERO CUANDO PASAS AL JUEGO DE POSESIÓN DEL RIVAL, NECESITAS RECUPERAR LA PELOTA Y PARA RECUPERAR LA PELOTA NECESITAS DEL CARÁCTER FUNDAMENTALMENTE, DEL ASPECTO FÍSICO Y DEL ASPECTO TÁCTICO QUE VOS ACABAS DE MENCIONAR. A TEMPRANA EDAD NO ME INTERESA TANTO EL DIBUJO TÁCTICO, LO QUE ME INTERESA ES EL DESARROLLO QUE PUEDE HACER EL JUGADOR O LA JUGADORA DENTRO EL CAMPO DE JUEGO, A PARTIR DE AHÍ NECESITO QUE TODOS LOS CUERPOS TÉCNICOS PUEDAN REPRESENTARNOS DE LA MEJOR MANERA EN LA CANCHA Y PUEDAN REPRESENTAR AL PAÍS DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. NO NOS OLVIDEMOS QUE LOS TÉCNICOS Y LAS TÉCNICAS QUE ESTÁN A CARGO DE LOS DIFERENTES PROCESOS VIENEN DE VARIOS MESES CON ANTERIORIDAD Y BUENO, LO QUE QUEDA LOS, POR EJEMPLO AHORA LO QUE TIENE QUE VER CON LA SELECCIÓN SU-20, SU-17 FEMENINA QUE VA A TENER COMPROMISOS INMEDIATOS, ES ACOMPAÑAR LO QUE ELLOS VIENEN REALIZANDO Y TRATAR DE QUE EL MARGEN DE ERROR SE VEA LO MENOS POSIBLE PARA QUE NUESTRAS SEAN COMPETITIVAS Y PUEDAN GANAR Y PUEDAN CLASIFICAR A UNA ETAPA IMPORTANTE DE UN MUNDIAL COMO NOS MERECEMOS COMO PAÍS, COMO NOS MERECEMOS COMO FEDERACIÓN, PERO EL MERECIMIENTO DESPUÉ HAY QUE CONVERTIRLO EN REALIDAD.